Y este día nos hemos desplazado hasta Apaneca, un pueblo de Oechapán, junto a Rosita que va por allá. No quiere salir en el video mucho, no quiere dar un salto a la fama, pero bien, aquí vamos. Vamos a mostrar un poquito de este pueblo, que es un pueblo vivo. Pueblo muy hermoso, muy fresco, por cierto, bastante montañoso. Y pues está en una zona baja, pues hay muchas colinas alrededor y fincas también. ¿Verdad, Rosita? Muchas ricas, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinan ustedes de este clima? Está rico, ¿verdad? Hay que traer el suéter, ¿verdad? Porque si pueden... Vamos a seguir mostrando un poco más. Y aquí podemos apreciar las hermosas calles adoquinadas de este pueblo. La gente desplazándose. Si ahorita tenemos las tres y media de la tarde, pues... ¿Qué mencionar también que ahorita son las fiestas patronales? Y vamos a mostrar un poco de las atracciones turísticas que hay en estas festividades. Y ya casi termina el dibujo. Ya casi termina el dibujo. No se va a ir, no se va a ir. Muy bonito, ¿verdad? Me gusta cómo va a quedar. ¿Usted ha hecho el letrero en la madera? Ah, sí. Wow. ¿Tiene talento para eso? Ah, sí. Todito lo he hecho yo. Ah, muy bien. Tenemos ventas de artesanías, pues si quiere pasar... Las artesanías. Sí. Muchas gracias. Y ahorita están las fiestas patronales, ¿verdad? En este lugar. Hoy es el propio día. Hoy es el propio día. ¿A qué santo se celebra acá? ¿Cuál es santo patrono, digo? Ya, hoy es el 29 de noviembre. Ok. Muy bien. Tejado. Muy bonito. Y las artesanías, acá las hacen apaneca. Apaneca, apantaco. Ah, apaneca y ataco. Si gustan, vas a la delito. Y aquí vemos estas artesanías hermosas. Y Rosita nos va a mostrar ahí las diferentes artesanías que tenemos. ¿Estas son ustedes las diseñas? No, fíjense que aquí en apaneca sí son elaborados todos los de semillas, todos los de café y esto es en ataco. Esto es en ataco. Estas son semillas, ¿verdad? Sí. Ah, ok. ¿Qué tipo de semillas son esas? Este se llama pacún. Ah, ese es el pacún. Este se llama, este, este es macadamia. Oh, muy bien. Ajá, macadamia. Este, semillas de anono con pacún. Ah, sí, exactamente. Sí, miren, anono. Muy bonitas. Sí. Y por acá tenemos, este, estaba viendo un llavero que hay del cipitillo, ¿verdad? Ah, sí. Personaje salvadoreño. Personaje salvadoreño. Muy popular, ¿verdad? Sí. Sí, muy bonita está. Y todo eso está en la base de semillas también, ¿verdad? Sí. Toda eso a base de semillas. Muy bien, entonces. También tenemos esto, miren, que es también de café. Ah, interesante. Miren. Parte del arte salvadoreño, ¿verdad? Sí, parte del arte salvadoreño. Ajá. Sí, ahí se ven las pepitas de café. Sí, se le pone la velita y eso aromatiza. Ah, entiendo. Sí, sí, sí. Ok. Muy bonitos. Gracias por mostrárnoslos. Vaya, pues, ya sabes, con todo gusto. Y esta es por la tradicional de lo vasco. Ah, eso es por lo de lo vasco. Muy bien. ¿Verdad? De café, sí. Aquí está el cepetillo que adquirimos. Y por allá va a Rosita que adquirió también un subartículo. Un subvenido. ¿Una pusera de qué es? De café. De café. No lo puedo mostrar. Veamos. Deténgase. Ah, semillitas de café. ¿En qué talla le dio frío? ¿Sí? Y vemos, ahí están las ruedas, donde nos vamos a ir a subir en un breve momento. Aquí vemos un piso que tiene una inscripción. Como en este momento, ahí donde están jugando las loterías. ya le ganamos algo pues como ya mencionamos ahorita es el primer día de las fiestas patronales y luego vamos a aprovechar este tour y disfrutar aquí de estas hermosas fiestas y de este hermoso pueblo también aquí vemos los dulcitos que se hacen presente distintas comidas como papas fritas, elotes locos dulces en abundancia son las famosas el batido de maní a un dólar la libra aquí están las bolsitas ya van sortiditas trae de leche si van sortiditas cuidado tengo que ir que pregunte si va con los tíos el famoso yoyo también la lotería la muerte la chalupa es que está grabando la otra bolsita de coco gracias a usted coco ya blanca este tapote con leche esta es coco tapote con leche poco quédate con leche de coco cuánto quiero este dos dólares díganme de cuál es que pongo dos dólares entre estos cuatro quédate con leche de leche rico entonces de cuál de este de eso de eso de eso de eso de eso de eso así así Estos son de Chilacayote, ¿verdad? Sí, Chilacayote. Chilacayote, ahí vemos. De coco. De camote también. Desafortunadamente las ruedas ahorita no están funcionando. Pero nos vamos a quedar con. Acá no te subimos a la rueda, Rosita. Se viene un viento súper rico, heladito. Como pueden ver, ahí a las colinas al fondo de este pueblo. Aquí está la iglesia católica. Vemos aquí la hermosa iglesia católica de Apaneca. Tenemos aquí el atrio de la iglesia. Tenemos ahí a Rosita. Y tenemos ahí al ministerio ya preparándose para la noche. Una noche de alabanza. Al creador. Y pues aquí mostramos un poquito de la iglesia. Pues ahí un caballo bastante molesto. Y bien, de este modo hemos terminado el recorrido por Apaneca, ¿verdad? ¿Le gustó el recorrido? ¿Le va molestando el sol? Está un poquito fuerte el sol. Bueno, espero lo disfruten. Hasta la próxima. Diga adiós, no cita. Diga adiós, no cita.